A mediodía del segundo día del encierro de la plataforma de aguas en el ayuntamiento se produjo una detención en la salida del aparcamiento subterráneo de un joven de 20 años que fue puesto en libertad la misma noche acusado de agresión a la autoridad. El incidente se produjo después de que un grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes, increpase a varios concejales del equipo del Partido Popular e impidiese la salida del alcalde en su coche, que al parecer fue el desencadenante de los golpes. Manifestándonos de manera tranquila, con los brazos en alto y bueno, la policía de repente ha rematido contra todos nosotros, de hecho estábamos tres personas con los brazos altos y bueno, a mí me han rozado, pero a nosotros sí les han llegado a dar bien, bien con las porras, un proceso más que, pues yo creo que es desmedido, ¿no? Bueno, criaturas con las manos alzadas, sin hacer nada, les han golpeado, les han dado dos golpes, a la mía por lo menos, al otro chico no sé lo que le habrán hecho. Esto son lo que tenemos con los policías, que pagamos todos los españoles. Sí, estábamos intentando que el alcalde no saliese del parking, con las manos en alto y sentados, o algunos sentados otros de pie, y la policía ha empezado a cargar contra algunos, con las porras. Yo he intentado separarlos para que no nos diesen y en ese momento ha sido cuando nos han vuelto a pegar. Mientras dentro del ayuntamiento continuaba el encierro, la plaza fue ocupada por fuerzas antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y a mediodía cesaron los incidentes. Porque vienen a provocar, la policía antidisturbios vienen a provocar al pueblo de Alcazar. Entonces, que por favor, no queremos que haya heridos y no queremos que haya detenciones. Entonces, para prevenir eso, que por favor, si los policías, los antidisturbios cargan sobre ellos, que se resguarden en los portales, donde sea, pero que no les hagan cara, porque es lo que quieren. Pero para eso tenemos que tender puente y todos tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner la plataforma, que salimos de cada cierto tiempo y hablamos, tranquilizamos. La tranquilidad de aquí es la tranquilidad de allí, que eso es importante. Pero también el alcalde y el equipo de gobierno tienen que poner de su parte. El presidente de la plataforma había pedido tranquilidad a los ciudadanos que se manifestaban y que permanecieron concentrados ante la puerta del ayuntamiento a lo largo del día. A la cordura y es lo que hemos hecho siempre, estar mediando y nosotros no tenemos otras fuerzas y otras armas que nuestros argumentos y nuestras razones. Y es lo que hacemos. Y de hecho, toda la gente que hay de la plataforma y muchos vecinos saben que esa es nuestra fuerza y no podemos estar nunca, no podemos defender que haya otro algo más que sean cánticos, canciones y gritos en defensa del agua. El encierro cumplió con su segunda noche en un pasillo del interior del ayuntamiento con órdenes muy estrictas que los concejales de la oposición califican como una técnica de asedio, limitando el espacio y prohibiendo la entrada de alimentos. Nosotros respetamos el trabajo de la policía local porque están cumpliendo órdenes y es su trabajo, pero lo que no nos parece respetable ni desde luego que se pueda permitir es la conducta del alcalde. Los concejales socialistas pasan a su despacho y denuncian que hay salidas de emergencia que se han cerrado con bridas. También protestan porque el alcalde no permite que los cerrados sean relevados por otro grupo. Por medidas de seguridad lleva dos días el ayuntamiento cerrado a cal y canto a la atención al público. Una cosa inaudita, que de lunes a viernes los servicios del ayuntamiento no se puedan prestar con normalidad porque el alcalde ha dado orden de que no se pueda entrar por la puerta principal. ¡Gracias!